De Madre Cubana y Padre Español Nacida y caricia a la puesta del sol De sangre manvisa, rebelde gitana Como ojos, dos luceros que alumbran la madrugada Maribel, navegar por tu cuerpo Detenerme en tus labios que destilan la piel De carita de ángel, hermosa como diosa Así te conocí Maribel Envidia de la luna, de montes y praderas Que acarician tu piel Maribel Que en España no hay rosa Mi mujer más hermosa Como tú, Maribel 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 Maribel, navegar por tu cuerpo, detenerme en tus labios, que destilan la piel. Maribel, tu carita de ángel, hermosa como diosa, así te conocí, Maribel. Maribel, envidia de la luna, de bontes y praderas, que acarician tu piel. Maribel, Maribel, en España no hay rosa, mi mujer más hermosa, como tú, Maribel. Maribel, en España no hay rosa, mi mujer más hermosa, como tú, Maribel.